Bueno, a ver, lo hacemos simple. Hoy Gendarmería terminó el peritaje sobre la muerte. Se han filtrado algunas. Exactamente, se filtró la semana pasada a Roman Lechman en Infobae. El viernes le van a enviar la conclusión, la información final, tanto al fiscal Tallano como al juez Julián Ercolini. A mí me cuentan que va a haber dos dictámenes. El dictamen propio de Gendarmería, que va a decir a Nisman lo mataron, dos personas a sangre fría entraron en su departamento, y el dictamen de la defensa de Lagomarsino, que es Rusconi, que estuvo acá por otra cosa, y va a decir, no, Nisman se suicidó, se paró frente al espejo. Rusconi es el abogado de Lagomarsino. Exactamente, del asesor informático de Nisman, se supone, asesor informático, ¿no? Próximos pasos, el fiscal Tallano y el juez Ercolini van a llamar, por lo que yo tengo entendido, a declaración como testigo, no indagatoria, testimonial, a Cristina Kirchner, a Oscar Parrilli, a César Milani, ahora te voy a explicar por qué, a Román Di Santo, que era el jefe de la Policía Federal, y a Sergio Berni. Hubo llamados entrecruzados, y esto lo tiene Ercolini y lo tiene Tallano, horas antes de la muerte de Nisman, el 17 de enero de 2015, entre Pocino, uno de los directores de las sillas cercanas a Cristina, Milani, jefe del ejército, Estiuso, acá aparece Antonio Estiuso, Luis Minio, que era uno de los custodios de Nisman, ¿te acordás que se había, se tuvo como una contradicción con otro de los custodios, que estuvo arriba, que estuvo abajo, que estuvo en el garage, Alberto Massino, recuerden este nombre porque va a ser muy importante, Alberto Massino, que era el director de análisis de la silla kirchnerista, y Paco Larcher, Francisco Larcher, que era el número dos de la silla kirchnerista, toda esta gente yo creo que va a terminar declarando. ¿Cafiero? Sí, esperemos conocer la pericia, hasta ahora conocemos adelantos, otra vez, cosas filtradas, que vayas a ver qué grado de, digamos, de confidencialidad tienen, y todos queremos que se... Ya confidencialidad no... Claro, el grado de confidencialidad violado, hay sobre esta pericia, ¿no? O sea, cómo se viola... Igual eso no influye en la investigación, ¿no? No, lo que te das cuenta, bueno, todas las operaciones políticas que hay alrededor, esto es clarísimo, digamos, creo el trasfondo político de esto es clarísimo, una cosa es que Nisman se haya suicidado, otra cosa es que lo hayan matado, eso define dos escenarios distintos, y hay una puja política para situarlo en un lado o en el otro, y en el medio está la justicia, que un día va para un lado y otro día va para otro, y esto nos pone en el terreno de una republiqueta, que no tiene justicia, y que, digamos, no tiene ningún tipo de independencia del poder para juzgar casos como el de Nisman. ¿Y qué hacemos entonces? Entonces nos vamos todos. Momento, momento, momento. Está la realidad. Yo diría, por ejemplo, me gustaría que la justicia también investigue los llamados de Patricia Bullrich y Laura Alonso a Nisman los días anteriores, y que se las hubiera citado a Patricia Bullrich para que aclare... Que hablo con Nisman los dos el día anterior. ¿Qué citó, Mario? Perdón, que aclare...